Que aquí en la ciudad de Cuenca se dio el festival de luces que dejó asombrosas imágenes en las redes sociales de varios ciudadanos que presenciaron esta actividad en el Centro Histórico de la Ciudad en honor a la Virgen Morenica del Rosario y como un acto de fe por parte de la comunidad de los sacerdotes dominicanos. Además, la Fundación Turismo de Cuenca difundió en sus redes sociales videos de la actividad que destaca por las luminarias colocadas como evocación de la forma de la corona y de otras alegorías de la Virgen. Conozcamos más detalles de esta celebración tradicional que se desarrolló como parte de la Navidad. Más de 5.000 faroles se encendieron la noche de este martes 7 de diciembre en el Festival de Luces de Cuenca en la conmemoración de los 88 años de la coronación de la Virgen Morenica del Rosario Reina de la Ciudad y de la Provincia de la Zoay actividad que fue organizada por el municipio, la Universidad de Cuenca, la Comunidad Dominicana y la Fundación Municipal de Turismo. El hogar bendecido, Nuestra Señora llamando a los corazones de sus hijos para que conozcan su casa. La plazoleta de Santo Domingo y el patio del convento de la Comunidad Dominicana se iluminaron como sucede desde hace 13 años en esta celebración que reunió a feligreses y turistas desde las 18 horas. Está consolidando en la ciudad y nos da un gusto enorme saber que este año lo hemos podido hacer nuevamente. Vemos a muchas familias cuencanas respetando protocolos de bioseguridad, visitando el Festival de Luces. Y sin duda lo que no podía faltar, los usuarios en redes sociales, quienes compartieron imágenes del Festival de Luces que iluminó el cielo cuencano y marcó el inicio de la Navidad. Además, con esta festividad se busca seguir reactivando el turismo y la economía del sector céntrico de la urbe.